En el Hospital Escalante Pradilla hacen un llamado a la población que es adscrita a este centro médico ubicado en Pérez Celedón. Les recuerdan que aún se encuentran en estado de emergencia nacional por causa de la pandemia del COVID-19. Las consultas médicas serán únicamente de forma indirecta. El médico especialista se comunicará vía telefónica o por la modalidad que él considere necesario para brindar la atención. En un plazo de 24 a 48 horas de enviarse el tratamiento podrá ser retirado en la farmacia del centro médico EVAIS o se le contactará indicándoles que el medicamento se les entregará en su hogar. Para solicitar tratamiento pueden llamar a las líneas telefónicas 27 850909 27 850910. Únicamente se brinda atención presencial en las especialidades como nefrología, cardiología, anticoagulados, altos riesgos obstétricos, control prenatal, clínica de mama, pacientes oncológicos, prequirúrgicos y pososperado, ultrasonido obstétrico, glaucoma, cervicopatía y neurología. Igualmente el laboratorio únicamente atenderá estos casos.